¡Ay, con la mano! ¡Ay, con la mano! ¡Ay, sí! ¡Con la mano! ¡Ve! ¡Pa, pa, pa, pa! Ayer tú, niña de campo, ya parecido, parecita y desocada, ya casi palina, yo nada en sus brillos, de la llave, ya venía allí para cuidarla, de aquel chambrón, respetando sonido, al agua y ruido, y me jodó lo del alma. Recupero ayer el cobrador, que había perdido, me encontró con el amor, ¡eh! ¡A ver, acá conmigo, dice! . ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!